Remy Produce Y es que esto está bobo, todo el mundo anda atrás del menudo Buscando la forma de salir del lodo No quieras correr el matón pa' que no te frenen con un rolo Y es que esto está bobo, todo el mundo anda atrás del menudo Buscando la forma de salir del lodo No quieras correr el matón pa' que no te frenen con un rolo Y es que esto está bobo, todo el mundo anda atrás del menudo Buscando la forma de salir del lodo No quieras correr el matón pa' que no te frenen con un rolo Y es que esto está bobo, todo el mundo anda atrás del menudo Buscando la forma de salir del lodo Tú no quieras correr el matón pa' que no te frenes con un rollo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video